Información de actualidad, entérate de alguna novedad, en la escena defendemos lo que somos y lo que hacemos. Estar aquí nos llena de orgullo, escenas de todos es mío y es tuyo. Ya llega el magazine, se viene el momento de Véngale Cuento. Nuevamente estamos aquí en Véngale Cuento, el magazine con las mejores noticias del SENA. Soy María Victoria Escorcia Bolaño y les doy la bienvenida a este programa. El SENA Regional Atlántico organizó un encuentro cultural llamado Expresarte, en el cual los aprendices hicieron puestas en escena, música, baile y demás muestras artísticas. Aquí les dejamos algunos detalles de lo que fue esta jornada. Esto nos ayuda a formarnos nosotros, a aprender, a comunicarnos, a expresar lo que sentimos desde la perspectiva corporal. Creamos un vínculo, un desarrollo con otras áreas que nos conocemos. En mi caso, sabía muy poco de los palenques y gracias a esto como que aprendí. Y muchas personas, hay muchos temas de los cuales podemos hablar y aprender. Para mí fue muy importante estar en este lugar. Nunca me había atrevido de pronto a mostrar mi talento en grande. El SENA me brindó esa confianza de poderlo mostrar libremente. OrgulloSENA es el espacio para reconocer la responsabilidad, el compromiso y sobre todo el liderazgo de nuestros aprendices de la regional Antioquia. Para nosotros este espacio donde se nos hace un reconocimiento por el liderazgo que hemos ejercido dentro de los aprendices y del área de los compañeros como tal del SENA, de nuestro centro, es un orgullo porque esto nos fortalece a nosotros y nos exhorta a seguir trabajando en pro de hacer y engrandecer esta comunidad SENA. En el marco de la industria 4.0, cada vez coge mucho más fuerza las competencias o habilidades blandas de nuestros aprendices. ¿Por qué? Porque es el aspecto diferenciador, obviamente, que ellos tienen en pro de una máquina o un equipo que pueda hacer mucho mejor un desarrollo técnico puntualmente en el sector. Por eso nuestros empresarios hoy en día nos están exigiendo y están dándole muchísima importancia al tema de las habilidades, porque ellos con esas habilidades les pueden contribuir y aportar mucho más al desarrollo del mismo sector productivo. Hola, estoy en el Centro Agropecuario de UGA del SENA Regional Valle. Los saludo desde el Encuentro Nacional Protagonistas de la Renovación Cultural, líderes que dejan huella. Aquí nos encontramos gestores, líderes, trabajadores, funcionarios, contratistas que a través del tiempo han apropiado el proceso de renovación cultural para compartir experiencias y saberes alrededor de la implementación de esta iniciativa en la institución. Los invito a que observemos las impresiones que nos dejó esta actividad desde UGA, en el corazón del Valle del Cauco. Tuvimos un encuentro, un enriquecedor, productivo encuentro con todos los gestores que están liderando la renovación cultural de nuestra entidad. Feliz, un evento hermoso, desde el primer momento que llegamos nos han atendido espectacular, volvernos a encontrar con la gente. Fue muy importante y les digo que gracias a la calidez con la que nos recibió este Centro Agropecuario de UGA, a todas las personas que hicieron posible el evento. Estuvimos en la ceremonia de reconocimiento de los talentos de la familia SENA, un evento donde brilló, además del amor por la entidad, el conocimiento y la creatividad de nuestra comunidad. Muy importante hoy, el evento de hoy, o sea, se ve el esfuerzo de la gente, se ve el trabajo del SENA y lo que más me impactó es el cariño que le tiene la gente a la institución. O sea, es una institución de verdad que todos la llevamos en el corazón. Yo me sentí muy orgulloso al observar que gracias al SENA, gracias a los calificados instructores, gracias a los servidores del SENA, le estamos cambiando la vida a millones de colombianos. Para mí es muy importante, estaba diciéndoles justamente ahora que quizás es uno de los premios más lindos que he recibido en mi vida porque es un premio que se basa en el profesionalismo, en el trabajo, obviamente hay un reconocimiento del país. Muy importante porque estamos hablando del SENA, que es una institución que además de inspirar a muchos en el país, le da muchísimas oportunidades a la gente que está emprendiendo. Desde la Guajira, la Amazona, del Pacífico a los llanos, soy talento SENA representando. Son 10 categorías de premiación, te demuestra con tu talento que eres el mejor. Inspirando, transformando, conectando la familia SENA, rompiendo esquemas y dejando huella. Haciendo lo que nos gusta es lo que nos llena, para mí es un orgullo ser talento SENA. Soy talento SENA, es una voz de aliento. Hasta aquí esta emisión de Véngale Cuento. No olviden dejarnos sus comentarios y regalarnos sus likes. ¡Hasta pronto! Información de actualidad, entérate de alguna novedad. En la escena defendemos lo que somos y lo que hacemos. Estar aquí nos llena de orgullo. Escenas de todos es mío y es tuyo. Ya llega el magazine, se viene el momento de Véngale Cuento.